Y en esta ocasión vamos a hablar con docentes del Instituto Rubiano que se encuentran aquí con nosotros en la mañana de hoy con una denuncia. El profesor de la LATRA de la Asociación de Educadores Veragüenses viene acompañado de estos dos docentes del Instituto Rubiano. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes han presentado una denuncia ante la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo no? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad que se nos brinda. Un saludo cordial a todos los televidentes y redes de escucha a nivel del país. Definitivamente que hemos venido hasta acá para hacer el conocimiento público justamente un pliego de cargo frente a la denuncia por parte de mis compañeros del Rubiano en torno a violaciones de derechos humanos, derechos laborales. Y por supuesto, no se va en la promoción de un ambiente de armonía y un clima de armonía tal y como lo tipifica el decreto 121, el Código de Ética del Docente Panameño. Hemos interpuesto y acompañado a los docentes en estas situaciones, puesto que son reiteradas y enmarcadas las denuncias que se han hecho. Un expediente que goza de más de 185 páginas en donde las autoridades competentes como la regional tienen conocimiento, sin embargo, no ha actuado a nuestro juicio de la manera más adecuada. ¿Qué hechos específicos, puntuales, están denunciando ustedes? Bueno, hablamos por una parte del desconocimiento por parte de la autoridad de la escuela en cuanto a recomendaciones de médicos que han señalado un trato diferenciado o especial ante situaciones de padecencia de docentes como enfermedades degenerativas que tienen que ser atendidos o llevado a la promoción de un ambiente de trabajo diferente a los demás. También, por supuesto, el hecho de que hay un nivel de dictadura en esta escuela y una dictadura que viene enmarcada una administración en donde se le dio el aval para que funcionara así justamente en el gobierno pasado. Esta es una escuela de excelencia, denominada excelencia una escuela que es de la década del 70 y que actualmente tiene muchas carencias que tienen que ser atendidas. Sin embargo, los docentes se sienten con las manos atadas justamente porque impera una dictadura en donde no vale la palabra del docente en un consejo de profesores en ningún tipo de reuniones. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, es así. Cuando hacemos los consejos, a nosotros no se nos permite tomar decisiones. Cuando llegamos a ese punto, ya, hasta ahí llegamos. No podemos avanzar. El consejo sigue y termina el consejo, pero nuestra posición de tomar alguna decisión no se toma en cuenta. O sea, es un monólogo prácticamente. Exactamente. Es como una reunión. En realidad los consejos ya dejaron de ser consejos. En realidad es una reunión informativa. Así la vemos nosotros. De qué es lo que quiere la administración de nosotros, qué debemos cumplir y ya. Lo que nosotros opinemos no vale. En el sistema educativo, licenciado Álvaro, amables televidentes y escuchas, hay normativas y funciones que cumplir. Por una parte, existe una jerarquía que es entendible y está en la ley orgánica en el artículo 54, en que la autoridad es el director o la directora. Sin embargo, éste tiene responsabilidades y tiene también funciones que debe acatar y apegarse al estricto cumplimiento de la manera que la norma señale. Entonces, violaciones en materia laboral, como por ejemplo, el hecho de que tiene una carga horaria que no es la misma que se refleja justamente en las organizaciones que se entregan ante el Ministerio de Educación. Es decir, sería como mintiendo, mintiendo en la posición en la que lo que describe dentro de un documento oficial, al final, a la hora de aplicarlo en in situ, en la escuela, es diferente. Esto viola, por supuesto, el derecho del docente a uno preservar su carga horaria reglamentaria en las cantidades de horas que están tipificadas en la ley y, por supuesto, va en detrimento de la propia calidad de educación. Una hora que no sea enmarcada a los 40 minutos o 35 minutos y sea de menos, es repercutivo para el estudiante de manera directa. Aquí estoy leyendo aspectos como la directora del plantel implementó el salón de cuido para castigar a los estudiantes que supuestamente no seguían las normas disciplinarias, obligando a los docentes a disponer de sus periodos libres para asumir esta función donde no se aplica los procedimientos señalados por ley. Vulneran los derechos laborales del docente y los derechos de los menores. Profesores de la Comisión de Disciplina asumen funciones de barberos, dice aquí, cortándole el cabello, patillas, barbas a menores de edad como sanción, en vez de aplicar las medidas disciplinarias para tales efectos. ¿Todo esto lo denunciaron o lo están denunciando ustedes? Para profundizar ya lo que explicó el profesor de la lastra, todo comienza cuando la ex ministra Lucy Molinar crea el decreto 659, donde establece la hora reloj, o sea, un periodo de 60 minutos. La escuela, según este resuelto, la escuela tiene tres opciones, horas de 40, 45 minutos o 60. El periodo de 60, eso se puede aplicar para escuelas de jornadas extendidas, una escuela de 7 a 3, pero ante escuelas de dos jornadas, eso hace que el docente se sienta presionado laboralmente, no tenga tiempo de disponer de un periodo libre e ir al baño a hacer sus necesidades fisiológicas o salir a tomar un cafecito, porque el docente necesita la hora libre, porque no solamente el docente tiene que enseñar, el docente tiene otras funciones, tiene trabajos de comisiones, tiene trabajos departamentales, actividades de departamento. Entonces, ella, la directora ha creado no solamente salón de cuido, ha creado lo que es horas de reforzamiento que no está establecido en ninguna norma legislativa, ha creado horas de extracurriculares para agregarle a la carga horaria del profesor todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Que los horarios son tan rígidos que un profesor... Hay profesores que tienen cinco horas seguidas sin derecho al salir del salón, es una cárcel, eso se vuelve una cárcel para un docente. Ella habla de aumento de carga horaria a un profesor de 26 a 30 horas como represaria por no haber entrenado un equipo de fútbol, fue coaccionado para cambiar la nota de un estudiante, esto es muy serio, se viola la confidencialidad de sus expedientes toda vez que la directora comparte con otros docentes información de los memorándum que le envía, se le niega el permiso para asistir a estudios de especialización. Acá dice el caso de una profesora que se le coaccionó para aplicar módulos a un estudiante, aun cuando ello no aplicaba, se le hurtó un bien personal en condiciones extrañas y no se realizó la investigación pertinente, se le negó la recepción de incapacidades, se le impuso un ambiente de violencia y amenaza en componenda por la directora, estudiantes y padres de familia, se negó aumento económico al que tenía derecho. Otra profesora acá padece una enfermedad degenerativa que le hace necesitar condiciones específicas para elaborar, no subir escaleras, tener una silla acuerda a sus necesidades físicas, ajuste en su carga horaria, sin embargo y a pesar de recomendaciones médicas ya documentadas, la directora no acata estos dictámenes médicos ni de trabajo social e insiste en desmejorar las condiciones laborales de la docente, perjudicando cada vez más su físico y a su vez su estabilidad emocional. Todas estas denuncias... Un número de anomalías presentadas responsablemente y de manera formal, en donde no entendemos justamente por qué el despacho superior, no queremos pensar que existe un contubernio ahí para tapar las cosas, pero no han expresado ningún tipo de notificación o de comunicación formal y oficial frente a este número de denuncias que al final incide justamente en esa armonía, en esa capacidad de tener un ambiente óptimo para dar clases. Y por otra parte, los docentes se encuentran en un régimen que pareciera dictatorial y que al final también incide negativamente en el desarrollo de sus funciones. Esto, licenciado, lo denunciamos de manera muy responsable ante la Defensoría porque esperamos que esta institución juegue su papel mediador. Sin embargo, hacemos un llamado a las autoridades regionales, que también están enteradas de todas estas situaciones, y también, por supuesto, de las autoridades del Ministerio de Educación de Cárdenas, que tomen cartas en el asunto y que provean del ambiente requerido en esta escuela. Padres de familia, docentes, están esperando respuesta de las autoridades. Ok. ¿Cuál es el clima en el plantel educativo en este momento? Bueno, hay un clima de tensión, porque ante las denuncias que hemos presentado ante la Defensoría, prácticamente yo siento como que me están persiguiendo, ya me mandaron un memo que estaba extemporáneo, por una de las subdirectoras, me mandó un memo diciendo que yo entregue nota tardía, y es cierto, yo entregue porque estaba enfermo, yo le comuniqué a la coordinadora que yo estaba enfermo, y entonces me mandó un memo extemporáneo, y dice, ¿por qué viene ahora? Y entonces ya yo me doy cuenta por dónde viene la cosa, que se está tratando de una persecución.